Vamos, yo sé que estos jugadores tienen corazón. Si están viendo el stream, sé que tienen corazón. Jueguen, hermano. Dejen de ser babosos. Parecen, puta, parecen especiales ahí, fedeando y luego jugando, fedeando y luego jugando. Háganlo por sus viejitas, weón. ¿Qué haces, concha de su puta? Las once de la noche fedeando como idiota. Corre, chamea, llévalo algo a un pollito a tu viejita. Y si vas a jugar, entonces juega bien, hijo de puta. José Manuel Cuba, mamá, me dejo diez stars. Oye, Udi, pero dime a qué número yapeo para la apuesta. No, ya por chat, por chat, te lo tengo que pasar por chat, todo eso, hermano. Cada vez que empiece, por cada dota, porque... Porque si no, no, pues si doy mi número al toque, pues toda la gente va a estar yapeando así sin consentimiento. No, pero no soy banco pichincha. Voy. Ármate daño, imbécil, me duele. Mario, le pucсы, Mario, no estos huevones. No sé si lo harán a propósito, pero de verdad serán huevones. Música 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 Música